...se puede dar en muchos diferentes campos, ya nos dijeron varios colonistas que nos acompañaron de que este campo está súper apto para estas situaciones del bribol. ¿Cómo opinas vos para llegar este equipo a la Interliga Municipal para representar a Diriumo? Bueno, de hecho ya está en la Interliga, será el equipo bravo. Bueno, vamos, digo pues como divulgación y prensa, de que nosotros hemos tratado de mejorar cada día más. Hemos llevado la parte de la divulgación, la parte de la situación, invitado por don Anastasio Peña y solidificado por don Ronald Altamirano. Humildemente, aquí estamos y esperamos pues que el cuerpo técnico se conforme y se reúna para que haga un cuerpo de pelotero bien sólido para enfrentar a la Liga Edwin López Aragón. Como reconoce esta representación de doña Andrea Peña, yo descanse y le tenga su santa gloria, de que el equipo bravo está haciendo una representación de ella para que es un equipo honor a ella de toda la deporte y el proyecto que ella ocupó en la Liga Intermunicipal, Departamental, Mayorada y Recreativa de Diriumo. Sí, es un legado, prácticamente un legado que dejó esta señora. Hoy su hijo, su familia retoma algo muy maravilloso y espectacular, ¿verdad? Vamos a agradecer también a todas las personas que han estado involucradas durante esta campaña 2021-2022. Nosotros nos sentimos satisfechos por nuestro trabajo y qué honor y gloria hasta allá, a los cielos, hasta el plato celestial, a recordar a don Miguel Masaida, recordar a doña Andrea Peña, recordar a doña Juana Peña, prácticamente una familia netamente de hipolera. Se viene una Interliga, Liga de allá abajo como se conoce y la Liga Guillermo delgado Echeverry. Doña Andrea Peña siempre estuvo activa en el béisbol, como reconoce la Liga de doña Andrea Peña con el equipo que ella siempre formó y ahora que ella va a representar al equipo de la Liga Guillermo delgado Echeverry. Pues sí, es un equipo donde van a conformarse los mejores peloteros de esta Liga, ¿verdad? Frente a los mejores peloteros de los que quedaron entre el equipo San Antonio, un equipo chiquito que llegó y se quedó y le hizo la guerra al equipo San Pablo. Pero oye, nosotros estamos aquí como, como podría decir, pues como eso había que ver los cuerpos técnicos que se van ellos a reunir para conformar. Pero el legado ahí queda, es histórico. Y aquí se han escenificado diferentes batallas deportivas y baiboleras, ¿verdad? departamentales grandes. Y aquí era uno, doña Andrea, era uno de los tantos protagonistas que estaba en esta zona. ¿Cuántas veces de su imagen ahí estaba reflejada? ¿Y por qué nosotros no vamos a retomarle esta fecha de seguir para la historia y para la generación y para la juventud? Llámame a Ronald, llámame a Ronald. Vamos a llamar a nuestro hermano, nuestro amigo, que a eso es posible que nosotros estemos acá, que retornemos al Iván Salvador Madrid. Madrid, vamos a llamar a don Ronald Altamirano, estamos haciendo una introducción para el Facebook Live. Vamos a agradecer a todos los equipos de comunicación y prensa también, a Radio Sandino, a Radio Nicaragua, a Radio Ya, 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 Ya. Diríamos TV. Diríamos TV, de los cuales nosotros formamos parte de un proyecto. Ese proyecto va para largo en el 2022. ¿Tiene un juego de aquí o juego de allá? Esto vamos a consultarlo con la Liga. No queremos ser comisión ni queremos ser Liga porque después algunos resentidos nos tildan de injerencistas. Entonces mejor dejemos en manos de los que están involucrados dentro de la Liga. Yo simplemente publicidad y algo más. Vamos a llamar a don Ronald Altamirano, vamos a llamar a la hija de doña Andrea Peña para que se presente por acá. Siempre vamos a agradecer también al nombre histórico de Santa Rosa del Pencal, prácticamente fundador de que ellos siguieran con esta... Vamos a llamar a don Ronald Altamirano, a doña Rosemelina Peña. Vamos a... estamos listos. Después vamos a la premiación, Chema. Vos seguí la entrevista, vos seguí la entrevista. Vos seguí la entrevista. Vos seguí la entrevista. Ok, buenas tardes estimados, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una entrevista al señor Ronald Altamirano, digno representante del legal histórico de lo que dejó tu fea, tu mamá. Vamos a ser enfáticos. ¿Cómo te has sentido en este campeonato hoy que está llegando a los casos finales? ¿Qué mensaje le mandás ayer el plato celestial a tu estimada familia allá que descansen en paz? Primero Ronald, después doña Rosemelina. Bueno, yo lo único que os digo yo pues que este campeonato se lo dejó. Que ella desde el cielo lo ha estado volviendo. No tiene palabras, hermano. Vamos a ser breve porque ya nos está en la liga, nos está preguntando qué tenemos que hacer. También el vicealcalde está demasiado ocupado y ya nos vamos a movilizar. Y entonces vamos a ya cortar en breve la entrevista y ustedes hacen allá las tomas. Doña Rosemelina, ¿qué mensaje le manda a su mamá en el plato celestial por haber conquistado hoy este triunfo? Ustedes como equipo bravo y como familia Peña Gómez. Para finalizar. Primero de que le doy primero las gracias a nuestro padre celestial porque primero fue él el que fue el eje central de esta victoria. Y en segundo pues yo se lo dedico este campeonato a mi madre. Me siento muy orgullosa. Veamos, un aplauso, un aplauso. Un aplauso ahí. Muchas gracias muchachos por sus palabras. Muchas gracias, hemos tenido ahí algunas situaciones de tiempo. Vamos a la premiación. Vamos a la estrada principal para llevar. Si ustedes van a hacer las tomas pues nosotros nos encaminamos para allá, hacia el centro del...